Y continuamos con lo más caracol. El día de hoy nos encontramos con Harold Álvarez Campos, quien es ingeniero de sistemas especializado en informática y telemática de la Fundación Universitaria de la Ariandina. Pero él nos trae hoy algo muy especial y es que él, a través de su trabajo en la docencia, ha querido utilizar las redes sociales como un canal para hacer llegar esta educación a personas que no tienen la posibilidad o el acceso o el dinero para una educación superior. Muy buenos días, Harold. Buenos días, Lina. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. Harold, por favor, cuéntele a los oyentes de qué se trata este canal que usted hizo para poderle hacer llegar a las personas la educación. Bueno, sí, señora. Básicamente, esto nace de la idea de compartir la información académica con todos aquellos estudiantes que tienen las ganas. Entonces, previa sugerencia de cada uno de los grupos en invención informática, llámese Excel, álgebra lineal, uso de calculadora, sistemas de información geográfica. Entonces, he diseñado una estrategia de construir videotutoriales para subirlos a la nube a las redes de videotutoriales de YouTube y compartirlo aquí a través de los ambientes virtuales de aprendizaje y de las clases en general. ¿Cómo es la dinámica? ¿Usted cómo hace? Por ejemplo, una clase normalmente de matemáticas, ¿cómo es? Bueno, las asignaturas presenciales como el álgebra lineal tiene una fundamentación teórica, una explicación en parte de fundamentación de procedimientos, de técnicas. Y acompañado a esto viene una serie de ejercicios aplicativos. Entonces, como esta línea está dedicada básicamente a los estudiantes de ingeniería, llámese de industrial, civil, de sistemas, electrónicas, Entonces, con ellos se comparten una serie de escenarios o de ejemplos en cada una de las líneas y se hacen una explicación a manera de videotutoriales, de explicaciones audiovisuales. Pero entonces, estos videos tutoriales que usted comparte en las redes sociales, ¿son para personas también que ya tengan como unos estudios avanzados? ¿O usted tiene desde primer nivel hasta el último? Sí, desde primer nivel hasta último. Y hay unos en los que son muy puntuales, muy específicamente para casos particulares. ¿Cuáles son los cursos básicos que están montados en la nube? Pues he logrado estructurar temáticas en el campo de la álgebra lineal, del procesamiento de textos, hojas electrónicas de cálculo. Un tercero es bases de datos en H, otro es sistemas de información geográfica. Y ahí una pequeña zona de charla amena, dinámica con los estudiantes sobre Te enseñaré a las buenas. Es una serie en la que yo, como docente, tocando la parte humana, tocando la parte social, haciendo un poco de humor, tocando los temas serios de academia, entonces trato de brindar herramientas para docentes y para estudiantes de cómo enseñarte de manera mejor. ¿Cuáles son los cursos básicos que ellos se pueden encontrar? Por ejemplo, una persona que no tenga conocimiento de absolutamente nada, simplemente tiene el bachiller, ¿Cuáles son los cursos por los que él podría empezar para iniciar ya el proceso? Si la orientación o el curso es por alguna de las ciencias básicas o alguna de las ingenierías, o le gustaría estudiar algo de números, en la lista de reproducción de álgebra lineal encontrará temáticas como solucionar sistemas de ecuaciones, aplicar el método de sustitución. Pero si lo que a él le gustaría es aprender, por ejemplo, hojas de cálculo o hojas electrónicas de cálculo, entonces en la lista de reproducción de informática, en hojas electrónicas de cálculo, aprenderá cómo hacer las fórmulas básicas, cómo ampliar anchos de columna, cómo hacer condicionales. Es decir, cada lista de reproducción tiene alrededor de 7 a 10 a 12 videos cada una, en la que puede profundizar las temáticas. ¿En qué canal lo encontramos? Luego es una foto, un avatar con camisa azul, y el botón de suscribirse para cuando yo suba nuevo material, pues les llega una alerta a sus correos sobre la actualización del canal. En Twitter me encuentran también como arroba Harold Alvarezca. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, en esta mañana de Lo Más Caracol. Señora, gracias a ustedes por la invitación. Es la hora de la música, en Lo Más Caracol. Gracias.